Bueno, aquí seguimos. Ah, cambié este micrófono. Aquí estoy con otro Raymond. Dímelo. Ahí voy, espera. Ahí vamos, aquí atendiendo, gracias. Atendiendo a la gente por aquí, tomándonos fotos, abrazando, recibiendo donativos. Vamos muy bien. Estamos llegando a los kioscos de Luquillo ya. Así es. Sí. Eso, Molusco. Echa pa' acá, papi. Estamos ready, Corillo, ya tú sabes. Aquí, en la caminata, llevamos ya casi dos millitas, llegando a Luquillo. Estás confiado. Confiado. Ver tanta gente. Oye, una cosa es lo que tú ves en las cámaras, ¿no? Las imágenes que tú ves a través de las redes sociales, de la televisión, específicamente Telemundo, de gente con cáncer viniendo a abrazar a Raymond. Pero una cosa es vivirlo, ¿no? Y tener esa oportunidad de verlo. Mucha gente agradecida. Yo creo que eso es lo único que no se lleva en la vida, ¿no? Este, así que lo estoy viendo, lo estoy viviendo, lo quería vivir y bien chulo, brother. Gracias, papá. Siempre. Voy por ahí, cruzando, 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 cruzando. Ale, DJ. Por aquí vamos. Pum, papi. Estamos ready. Oye. Por allá. Oye, Falú. ¿Qué pago? Estamos bien. Te veo sudando, Falú. Pero estamos ready. Estamos cómodos, gracias a papá Dios. Y estamos aquí acompañando a nuestro hermano, a nuestro amigo, Raymond Arrieta, en esta caminata para Puerto Rico. Porque se ha unido a Puerto Rico. Es todo un... Está empaquetado. Está empaquetado. Es un... Es una fiesta de pueblo. Es una fiesta de pueblo que el pueblo se ha unido. Toda la familia, todo el mundo ha venido, gente de Estados Unidos, a acompañarnos. Y para mí es un honor estar acompañando a nuestro Raymond, hermano. Gracias, Pablo. Gracias a ti, papá. Seguimos. Cuídate, cuídate. Buen día. ¿Cómo estando? Todo bien aquí un año más. Apoyando, obviamente, a los pacientes y a los familiares de los pacientes. Y a nuestro amigo Raymond Arrieta con la gente de Telemundo. Bien contenta de ver que año tras año la gente se sigue dando cita para apoyar esta causa tan bonita. Así que aquí estamos diciendo presente. Oye, estás fresquecita. Ah, pues, estoy sudazo, sudazo. Hace como llovió ahorita. Está la brea levantando ese vapor, esa humedad, pero estamos bien, vamos bien. Vamos ahorita. Estamos pasando cerca de los piostros de Luquillo. Ay, bendito. A la menor provocación me cojo un desvío para comprar una emparadilla. Gracias, amor. Saludos, gracias. Aquí está Richi Corté conmigo. Estamos en vivo. Estamos en vivo, en vivo. En la caminata Raymond Arrieta. Eso es así. Ahí, ¿qué? A cooperar, a cooperar todo el mundo. Eso es así. Y seguimos por aquí. Mira quién está aquí. Aquí está el molusco mentado. Estamos en vivo, molusco. Oye, estamos aquí en la caminata Raymond Arrieta. La verdad que esto está espectacular. El ambiente, el cariño de la gente, brutal. Tú le habías prometido a Raymond que ibas a estar aquí. Definitivamente. Yo lo quería hacer hace mucho tiempo. En la entrevista dos y las razones por las cuales nos lo había dicho antes. Al final de él, lo importante es llevar el mensaje, que la gente sepa dónde está la caminata. Siempre lo hicimos, todo el tiempo. Pero esta vez decidimos llegar aquí. No importa lo que diga nadie, aquí estamos. Ayudando a Raymond. Y más a Raymond, a los cuidados médicos. Eso es lo más importante. A los pacientes de cáncer. Ahí está, el molusco.